Y joven que conducía una motocicleta con licencia suspendida arrolló a un menor de edad en el barrio El Bosque y se dio a la fuga. Por la gravedad de sus heridas, el infante fue trasladado a un hospital de Yopalca, Sanare. A las 6 y 35 de la tarde del pasado sábado 2 de febrero, un motociclista con exceso de velocidad arrolló a un menor de edad de 6 años, quien dio varias vueltas en el piso. El infractor huyó del lugar de los hechos, como informó la comunidad del barrio El Bosque, aledaña al parque donde jugaban un grupo de niños. Steven Humberto Salinas Araque fue conducido por la Policía Nacional al Hospital San Vicente para practicarle la prueba de alcoholemia. El apoyo del médico José Facundo Castillo Cisneros, quien venía detrás del motorizado, fue quien levantó al menor del lugar para ser trasladado a urgencias del Hospital San Vicente de Arauca. Producto del golpe, el menor José Alejandro Rodríguez Rondón se le fracturó la tibia y el peroné, además de los golpes en sus brazos, parte del rostro y el cuerpo. El infante fue trasladado la tarde de este domingo al Hospital de Yopal, departamento de Casanare, donde será intervenido quirúrgicamente. Sus padres acompañan al menor y hacen un llamado a las autoridades para que se investiguen al infractor, quien ya tiene varios antecedentes en el címite. Mayra Rondón Alvarado, la madre del menor, en las redes sociales hizo la respectiva denuncia. Tengo mi alma y mi corazón hecho pedazos de ver a mi príncipe de ver como un joven de 19 años de edad a gran velocidad arrolló a mi hijo en el barrio El Bosque y se da la fuga. Sus familiares aparecen y quieren pasar en alto esto. Mi bebé tiene su tibia y peroné partida, va a ser remitido a otra ciudad para intervención, pero los familiares de este joven pretenden pasar por alto y justificar su actuación. ¡Qué tristeza por Dios santo, el dolor tan grande que yo siento de ver a mi príncipe de tan solo seis años!